Yocasta Díaz es madre de Alexander Sang, quien desde el 16 de mayo de este año cuenta como desaparecido. Ella va a compartir con nosotros todo este lamentable drama que no solo ella, sino otros padres en nuestro país han tenido que vivir desapariciones que a simple vista no dejan rastro, pero que hoy vamos a ver si compartiendo esta experiencia con todos podemos encontrar alguna luz al final del túnel. El día justo antes de la desaparición de de tu hijo, de Alexander, ¿qué fue lo último que supiste de él o que interactuaste con él? Bueno, él desapareció lunes 16 de mayo. El domingo, pues el sábado él estaba muy contento porque había tomado la primera clase de introducción a la ingeniería de software. Él pasó ese sábado hablando de lo interesante que fue la materia y de lo interesante que fue el profesor. Luego el domingo fuimos a misa al mediodía y después fuimos a comprar comida. Él me dijo que no quería comer afuera porque tenía muchas tareas, entonces nos fuimos para la casa, comimos allá. Y luego entonces después él se puso a hacer sus tareas en la noche y duró cinco horas haciendo tareas de clases de álgebra. O sea, que duró cinco horas y lo vimos en el chat, lo vimos en la computadora, la policía porque se llevó la computadora y todo, lo vio. La computadora estaba abierta, por lo tanto vimos todo eso y vimos las conversaciones de chat también. Donde él le decía a uno de los amiguitos, uno de los amiguitos lo estaba invitando a jugar, o sea, juegos de esos de video. ¿A qué hora era eso? ¿A qué hora fue eso? Como la una ya. ¿De la mañana? Sí. Ok. Entonces el amiguito le decía que jugara, él le dijo, no, no, ya yo no puedo jugar porque yo tengo muchas tareas y ya yo tengo muchas cosas que hacer y además me tengo que levantar temprano para ir a la universidad. Entonces ahí se despidieron, hablaron, eso lo vimos todo, lo vimos en el chat. Y luego entonces, pues, a las tres de la mañana él salió. Al principio yo pensaba. ¿De dónde él sale a las tres de la mañana? De mi casa. De tu casa. Porque él estaba haciendo tarea y yo lo dejé haciendo tarea. Inclusive esa noche él me dijo, mami, yo me voy contigo mañana, porque no todos los días él se iba conmigo. Yo lo dejaba en la parada del autobús y de ahí él se iba en su autobús. Y entonces, o sea, no hay lógico una gente que dure cinco horas haciendo tarea de álgebra y que todos sus ejercicios están hechos ahí, haya, tuviera planeado irse. Pero no, de hecho a mí en particular me parece súper extraño que salga a las tres de la mañana porque incluso una persona adulta, una salida de su casa a las tres de la mañana no es algo muy habitual. Tres de la mañana como tal. Porque si tú te fijas, a esa hora la metrópolis está detenida. No hay actividad a que tú sales de manera consciente a las tres de la mañana. Bueno, esa es la pregunta que no hacemos todos y yo de verdad lo que pienso es que quizá hubo una desconexión de su cerebro porque él nunca haría eso, porque él es un joven muy disciplinado, él nunca saldría conscientemente, él nunca saldría de mi casa sin mi permiso. Pero salió a las tres. Sí, salió. Él tiene 19 años. Sí. Bueno, en ese entonces tenía 18. ¿Tú le conoces, llegaste a conocerle a alguna pareja sentimental? No, no, no. ¿Una novia? No, 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 él no tenía novia. Él no tenía novia. Porque, o sea, de verdad, claro, yo no tengo los detalles, en fin, pero humanamente lo único que me llega, como que, bueno, él salió a esa hora, quizás de repente una muchacha, en fin, eso es lo... No, no, porque todo eso, inclusive todo eso se investigó, yo sé, porque nosotros hablábamos mucho y él podía gustarle a una muchacha, pero no de novio, no era novio de nadie. Entonces, yo lo único, a mí lo único que se me ocurre es que él se desconectó, su cerebro, quizás tantas horas de estudio, quizás no había dormido bien la noche antes y se desconectó. ¿Cómo ustedes precisaron la salida? ¿Vía una cámara de seguridad, me imagino? Hay una cámara, la policía detectó una cámara al frente de la casa como los tres o cuatro días, porque la policía se concentró en las cámaras del lado de mi casa, esa cámara estaba dañada, duraron muchos días tratando de arreglar esa cámara, muchas cámaras, yo vivo muy cerca de la Italia, buscaron cámara de la Italia, tampoco se vio entonces una cámara que estaba al frente de mi casa, que ellos la detectaron como al otro día, fue ahí que se vio. Ahí se vio él salir del residencial y se vio caminando todo el tiempo. Se vio caminando, se vio caminando. En realidad es un sector, porque yo vivo en un sector, o sea, no es cerrado, entonces la cámara lo detecta caminando por la acera. Es que es mucho más extraño, porque incluso caminar a las tres de la mañana también involucra un sentido de la seguridad física, es decir, yo voy a salir y voy a salir a las tres de la mañana, pero no solamente no hay nada, sino que yo me estoy exponiendo físicamente a que me ocurra algo malo. Sí, por eso mismo es que te digo que para mí fue que se desconectó, porque él nunca en su sano juicio haría eso. Él nunca salía, nunca salía de que así tarde y menos de que a las tres de la mañana. O sea, cuando él iba a salir con sus amiguitos, yo lo llevaba al sitio o un papá o una mamá de un amiguito de él lo iba a buscar y cuando no era así, iba en Uber. Y cuando nosotros salíamos en la noche, él siempre decía, mami, ten cuidado, vamos a ponerlo seguro. Y cuando salíamos, llegábamos a la casa, se quedaba mirando para todos los lados. Pero mira, a ver, tres de la mañana, después de, ¿cuál ha sido, digamos, el otro detalle que ha surgido? Porque del 16 de mayo hasta acá, ya sea la policía, ya sea ustedes, amigos, familiares, algo tiene que haber surgido. Bueno, se vio, se vio en una cámara después, pero después de ahí se perdió el rastro. De verdad que por la falta de cámara del 911 no se ve más. Falta de cámaras del 911. Sí, la cámara del 911 no hay cámara. O sea, se pueden contar con los dedos de una mano las cámaras que hay. El malecón no tiene cámara. Una sola cámara y está en la bolita del mundo, que es el centro de los héroes. Ahí hay una y se está dañando porque es lo que se ve empañado. O sea, necesitamos más cámaras del 911. Las cámaras que nosotros usamos fueron las cámaras de los negocios, que nos ayudaron bastante. O sea, las cámaras privadas. La cámara de negocio, la cámara de casas, de familia. O sea, esas fueron las cámaras que a nosotros nos ayudaron. Pero se perdió el rastro. Ahora, tú llegaste a fijarte, y este es un dato importante. No sé si la policía, los investigadores lo tomaron en cuenta. ¿Cómo iba vestido? No por un asunto de reconocerlo. No, no, no. O sea, ¿pudiste apreciar cómo iba vestido? Me explico. ¿Iba vestido ordenado? ¿Iba vestido medio, digamos, medio descompuesto? Porque la manera en la que él iba vestido puede reflejar un estado de ánimo. Puede reflejar premura. Si es una persona que sale a las 3 de la mañana y tú lo ves que sale con la camisa, digamos, de una manera destemplada. O si él sale de una manera que tú dices, no, pero así no es que él se viste. Y ahí tú puedes detectar que había una urgencia. O sea, ¿pudiste apreciar cómo iba vestido? Sí, sí, iba en vestido normal. Lo que sí era que no iba ni con su celular, ni con cartera, ni reloj, ni nada de eso. Pero iba vestido de manera normal. O sea, ese es otro dato. Él dejó el celular. Sí, sí, dejó el celular. Dejó el reloj. Bueno, más extraño todavía. Y vestimenta, normal. Sí, normal. Es tremendo. Y dime algo. O sea, ¿no hay algún mensaje que él te haya dado en ese tiempo previo que tú, rememorando las cosas en la distancia, tú digas, pero espérate, cuando él me dijo esto, cuando pasó esto, cuando pasó aquello, o algo. No, no. No hay nada extraño. Como te dije, o sea, vuelvo y repito, nosotros pasamos el domingo muy bien, tranquilo. Fuimos a misa, comimos, todo normal. Estaba muy contento por la clase que había tomado. Y, inclusive, esas clases de, esos ejercicios que él estaba haciendo, eran ejercicios que, inclusive, él estaba viendo de YouTube, tutoriales. O sea, que él estaba trabajando. Eso fueron cinco horas que él duró, como lo vio la policía, donde él duró, inclusive, viendo tutoriales de YouTube. Ok, pero mira, si él salió sin celular, número uno, él no tenía la intención de ser contactado, quizás por ustedes. Pero, al mismo tiempo, uno piensa, bueno, él salió a algo. Pero, si él salió sin su celular, ¿cómo ese algo o ese alguien que él iba a ver, etcétera, se podía contactar con él? No, eso es lo que decimos, que en verdad no se sabe para qué salió esa hora. Porque él no, no, él no hacía ese tipo de cosas. ¿La policía mantiene el caso abierto? Sí, lo mantiene abierto, claro. Hasta que no haya una, hasta que no haya una noticia de él, tiene que estar abierto. No, los amigos de él. Porque, que somos padres y ya por experiencia, padre también, nos toca saber que con sus amigos o con los amigos, nuestros hijos se abren de una forma que no suelen hacerlo con nosotros. Entonces, se investigó a cada uno de sus amigos. Claro, se cuestionó, se le hizo entrevista a cada uno, la policía lo hizo. Nosotros también, de manera particular, también lo hicimos. O sea, que todo eso se revisó. Inclusive, nosotros hicimos un chat con todos los padres y todos los amiguitos del colegio, de la universidad, todo lo que se querían unir al chat. Y en ese grupo, nos manteníamos informados de lo que íbamos a hacer. Inclusive, si íbamos para un sitio, todos nos íbamos para ese sitio. O nos dividíamos, o nos dividíamos para qué sitio. Por ejemplo, un grupo se iba para el malecón, otro grupo se iba para el mirador. O sea, nos dividíamos los sitios para búsqueda. Ok. Dijiste malecón. Sí. A razón de que fueron, digamos, al malecón. Porque el malecón está cerca de mi casa. Ok. Entonces, siempre se busca por ahí. Inclusive, buscamos también por el mirador. Por todos los sitios. Además, Aneudi, yo recibí muchas llamadas. Recibía constantemente. De gente que lo había visto. Claro. Demasiadas llamadas. Y que lo vieron, ¿dónde? O sea, ¿dónde te decían? Por todos los sitios. Por todos los sitios. Por ejemplo, si nos decían, lo vimos por San Carlos, nos tirábamos para San Carlos. Porque yo tenía un grupo, tenía una amiga que es militar. Entonces, ella tenía un grupo. Esto no es la policía. Esto es una amiga que me dio una mano de ayuda. Ella con su gente me ayudaba en ese tipo de cosas, buscar a mi hijo. Cada vez que me decían, qué sé yo, lo vieron por Jaina, ella se tiraba para allá con su grupo. Y gracias a Dios, yo tuve esa ayuda. Pero muchas familias no tienen ese tipo de ayuda. Sí, no, sí, ciertamente. ¿Tú has hecho contacto con algunas otras personas o familias que han pasado, lamentablemente, por una experiencia similar a esta? Claro, claro. Nosotros tenemos un chat de familia de desaparecidos. ¿Han podido encontrar ustedes, al compartir sus experiencias, alguna similitud de caso en caso? No, en verdad no, en verdad no hemos tenido similitud. Cada caso como que es diferente, cada cosa tiene su... es particular. De verdad que nosotros no tenemos... ¿Tú hija habla inglés? ¿Tú hija habla inglés? Sí. ¿El celular de él? ¿La policía pudo entrar a su celular? Sí, 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 y a la computadora y a todo. Bueno, y ahí en el celular en particular no encontraron nada. El celular está mi nombre, por lo tanto, yo inmediatamente fui a Claro y busqué todas las llamadas. O sea que no hay nada raro ni nada de eso. No, no, definitivamente es un caso, digamos, muy de suspenso, por así decir, porque incluso tú me dijiste, lo primero que me dijiste off the record es que tu hijo es una persona mentalmente bien estructurada, normal, o sea, y de repente sale a las 3 de la mañana caminando sin celular, arriesgando su físico. Pero, ¿ese sector tuyo tiene fama de ser peligroso con los delincuentes o tranquilo? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, pero aún así salir caminando, porque si tú me dices, por ejemplo, que se vio que en un lugar X un carro lo recogió, ya ahí como que la cosa cambia un poco. Sí, sí. Pero para colmo sale sin celular. Bueno, vamos a tener la foto, Alexander, aquí lo ven, Alexander Díaz, el teléfono que está aquí, 829-409-667. Mira, es 1-9 eso que está ahí. 1-9. Se me ocurre que no tanto información de si lo vieron o no. Algún psicólogo o psiquiatra que tenga conocimiento en este tipo de casos tan raros, diría yo, que tenga como alguna chispa de por dónde pudiese andar el asunto, que se comunique con nosotros al 829-741-3061 y nos comparta su parecer. Alexander está desaparecido desde el 16 de mayo de este año. Yocasta, nada, imagino que es un asunto extremadamente difícil, te lo digo como padre también. Bien, esperemos que tengas una respuesta. Gracias, gracias. Que vamos. Gracias. Bueno, suerte. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.